Ay, 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 man, rico chiquilla, pero Señores, según mi hijo, mi abuelo, el soltero no entra al reino de los cielos Porque en la puerta del cielo hay un letrero, escrito en letra grande, no se acepta hombre soltero Porque en la puerta del cielo hay un letrero, escrito en letra grande, no se acepta hombre soltero Que vida de soltero, tan triste, tan abrigida, caminando por la calle, con el peligro del SIDA Yo soy el hombre casado, que se acuesta a descansar, se despierta a medianoche, saca la mano, y ahí está Y ahí está, y ahí está ¡Eh! ¡Eh! ¡Así mismo! Señores, según mi hijo, mi abuelo, el soltero no entra al reino de los cielos Porque en la puerta del cielo hay un letrero, escrito en letra grande, no se acepta hombre soltero Porque en la puerta del cielo hay un letrero, escrito en letra grande, no se acepta hombre soltero Hay solteros vigilando las puertas y las ventanas, pa' ver si sale la novia, si acaso le da la gana Dichoso al hombre casado, que se acuesta a descansar, se despierta a medianoche, saca la mano, y ahí está Y ahí está mami, ahí está Así mismo Algunos casados dicen, que es muy duro el matrimonio Pero al pobre solterón, se lo llevan los demonios, al soltero vigilando las puertas y las ventanas Pa' ver si sale la novia, si acaso le da la gana, que vida la del soltero, tan triste y tan afligida Caminando por la calle, con el peligro de encida Dichoso al hombre casado, que se acuesta a descansar, se despierta a medianoche, saca la mano, y ahí está Y ahí está Y ahí está Hey Así Listo, mami Señores, según dijo mi abuelo, el soltero no entra al reino de los cielos Porque en la puerta del cielo hay un letrero, escrito en letras grandes, no se acepta un soltero Así mismo